¡Hola a todos! Bienvenidos a mi primer vídeo jugando a este videojuego llamado Clash Royale. Este es un videojuego de estrategias bastante popular y que ya lleva su tiempo existiendo. Voy a jugar unas partidas para ver qué tal me va y espero que gane muchas copas el día de hoy. Si bien es cierto, tengo 200 copas ahorita mismo y es porque tuve algunos errores al momento de grabar y se perdió la información. Así que empezaré básicamente, esta es una cuenta desde cero sin meterle ningún tipo de beneficio económico para matchear las cartas. Así que daré mi mejor esfuerzo para subir muchas copas y acompáñenme a ver qué tal nos va. Ah, esta no es la primera vez que juego a este videojuego. Ya lo he jugado en el pasado pero fue hace muchísimo tiempo y he perdido un poco la práctica y la experiencia de aquellos días. Han salido muchas cartas, han salido muchos desafíos y los he perdido en todo este tiempo. Así que empezar a jugar esta cuenta y vamos a utilizar este mazo que es un vaso básico para todos los que estamos empezando. Y me va muy bien con este mazo, así que vamos a empezar con la primera batalla. Nos enfrentamos a Among Us. Ese es otro videojuego bastante conocido. Que era bastante divertido. Vamos a poner el caballero aquí. Debía haberlo puesto un poco más a tiempo para que no muriesen esos esbirros. Voy a poner unas arqueras acá. Tengo que tener cuidado con ese robot que es el Mini P.E.K.K.A. Bien, esa bola de fuego fue bastante buena. Vamos a responderle con el Mini P.E.K.K.A. Y toma eso y toma eso. No creo que llegue a la torre, así que de momento voy a esperar. Voy a poner el Gigante. Pone su Mosquetera aquí, debo tener mucho cuidado. Voy a poner mi caballero aquí, que es nivel 3. Afortunadamente nuestro rival tiene cartas un poquito más bajas que las nuestras. Así que eso nos viene de maravilla para poder derrotar a sus tropas rápidamente. El Gigante está próximo a morir. Voy a tirar una bola de fuego. Y al menos una arquera logrará hacer un poco de daño a la torre. De momento el rival no tira nada, así que vamos a tirar nuestra Mosquetera. Nos responde con un Mini P.E.K.K.A. Le vamos a responder con lo mismo. Ambas Mosqueteras en el lado izquierdo han muerto. Pone su caballero, vamos a poner el nuestro. Vamos a poner unas arqueritas acá, vamos a tirar unas flechas acá. Y si nos da tiempo podemos poner todo delante del Gigante para que tanquee. Ese Mini P.E.K.K.A. creo que nos lo vamos a comer, a menos que ponga unos espirros. Y... El Gigante está haciendo un excelente trabajo. Vamos a poner la Mosquetera aquí. Se viene su contraataque, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a poner al Caballero delante de la Mosquetera para que no muera. Viene su Mini P.E.K.K.K.A. voy a utilizar esto. Por favor, por favor. Llevo justo a tiempo. Un Gigante por delante. Y hemos ganado nuestra primera partida. Contra Among Us. Muy bien. Recibimos las copas correspondientes. Y vamos con la segunda batalla. Aprovechar en lo mayor posible la Fiebre de Oro que nos regalan muchísimo oro para mejorar nuestras cartas. Tenemos un Mini P.E.K.K.A. en el campo. Veamos con qué nos responde. De momento nada. Voy a poner la Mosquetera en este lado para que no mate con su bola de fuego al Mini P.E.K.K.A. y a la Mosquetera. Se viene ese Duende. Vamos a poner... Espero que no le golpee. Perfecto. Nos responde con una bola de fuego. Así que podemos... De momento voy a tirar esto. Debo tener cuidado con el robot. Y... Con todo lo que se ha... Ha utilizado en su contraataque. Voy a utilizar esto para atacar. El Gigante... No sé si será prudente poner un Mini P.E.K.K.A. por delante. Pero lo voy a hacer. Ha fallado la bola de fuego. Lo que nos viene perfecto para terminar con esa torre. Así que vamos a preparar... El ataque por el lado izquierdo. Tengo que tratar en lo mejor posible de que no se me llene todo el Elixir. Porque eso... Significa pérdidas. Y estaríamos desaprovechando la oportunidad de romper. Ese Mini P.E.K.K.A. nos ha hecho mucho daño. Pero ya nosotros estamos preparando el ataque por el lado izquierdo. Una Mosquetera en esta posición. No voy a tirar las fechas porque pensé que era innecesario. Pondré el Caballero por detrás. Le contestaré con su Mini P.E.K.K.A. Pondré los Esbirros aquí también. Pondré el Gigante. Lastimosamente se me fue el Caballero por delante. Voy a poner las Arqueritas. Y de momento... Pinta bastante bien esta partida. Esperemos de que sea suficiente. Tiraré la bola de fuego. Pondré el Caballero acá. Tiraré flechas para asegurar la segunda torre. Y listo. De momento... Ha estado bastante bien la partida. Así que... Muy contento. Contra el contrincante Arly nos hemos enfrentado. Veintinueve copas que nos ganamos. Y trescientos cinco de oro. Nos dan premios. En este caso es oro. Y nos dan un cofre. Perfecto. Tenemos mejora para el Mini P.E.K.K.A. Así que lo vamos a mejorar. Porque nuestros rivales ya nos están mostrando Mini P.E.K.K.A.s de nivel 5. Vamos con tercera batalla. Si no me equivoco creo que es la tercera batalla. Así que nos enfrentamos contra GB. Vamos a desearle buena suerte. Y a empezar la partida. Nos tira eso. Vamos a tirarle unas flechas de este lado. Nos contesta con su gigante. Hemos recibido bastante dano en la parte derecha. No tengo más elixir. Tiraré la bola de fuego. El intercambio fue positivo. Hacia nosotros. Esa torre está casi tirada. Así que... El rival nos dice bien jugado. Nosotros también le decimos bien jugado. Y vamos a preparar un ataque por el lado derecho. Porque esa torre caerá con una bola de fuego. Así que... Prepararemos nuestro gigante. Vamos a tirar... Me da tiempo para tirar todas las flechas. Perfecto. Creo que estamos haciendo bien. Tenemos que tener cuidado con ese mini P.E.K.K.A suyo. Y de momento... Creo que... En daño total nos está ganando él a nosotros. Estamos ante un enemigo bastante... Bastante poderoso. Pero vamos a hacer nuestro mejor intento para... Remontar esta partida. Vamos a defender... Lo mejor que podamos. Y respondemos con una... Un gigante. Y con unas arqueritas. Tiraré la bola de fuego. Creo que es bastante mala. No, de hecho sí fue muy mala. Porque tengo que volver a matar a esto. El rival está por tirarnos una de las dos torres. Pero nosotros podemos utilizar la bola de fuego para... Terminar con esta partida lo más rápido posible. Pondremos el caballero acá para que haga un poco de tanque. Tiraremos la bola de fuego. Y esto sería victoria. Muy buena partida compañero. Y nos alzamos con otra victoria más. En este caso... Estamos muy cerca de llegar a Arena 2. Así que vamos con una última partida. A ver qué sucede. ¿Llegaremos a Arena 2? ¿O nos quedaremos en Arena 1? Aunque sinceramente prefiero la Arena 1 porque... Este campo es más bonito que el otro que es como... Un poquito desértico. Y el desierto no mola mucho que digamos. Pero en fin. Vamos a preparar unos gigantes. Vamos a tirar nuestras flechas para destruir esos duendes. Tenemos un problema. Ese ejército de esqueletos ha destrozado nuestro... Vamos a poner al caballero aquí para que reciba un poco ese daño. No sé si pueda salvar a la mosquetera. Creo que no. Ah, sí. Se quedó viva. Vamos a utilizar nuestro robot. Nos va ganando en daño. Es bastante fuerte este rival. Tiene el caballero a nivel 6. Lo cual es bastante nivel. Incluso si no llegamos a Arena 2 en este último enfrentamiento, no pasa nada. Vamos a poner el gigante de este lado. Tiene el ejército de esqueletos. Así que lo voy a tener pulsado aquí para cuando lo tiren. Ahí está. Es un intercambio positivo. Lo esperamos y lo obtuvimos. Vamos a tirar esto. Lo malo son esos esbirros voladores que nos han destrozado bastante. Este rival es bastante fuerte, nos está complicando la partida. Voy a utilizar el ataque por el otro lado. Si tiene el ejército de esqueletos, que efectivamente lo tiene. Voy a utilizar el... No sé si será suficiente. Tiraré la bola de fuego para asegurarme. Nos ha golpeado eso del otro lado. Vamos a utilizar nuestro gigante. Se viene ese ejército de esqueletos. Lo tirará. No lo tira. Esto se va a complicar un poco. No hay que ponerse nerviosos. Se ha equivocado el rival. Arturas... Un placer. A ver... Se molesta el rival... Y bueno... Con esta última partida, creo que hemos llegado... ...a arena 2. Efectivamente. Y bueno, con Arena 2 terminamos este video. Muchísimas gracias por haberlo visualizado. Espero que les haya gustado y gracias por la oportunidad. Nos vemos en la siguiente.